hola gente estamos en una nueva vídeo reacción voy a estar reaccionando aquí a arma blanca manual de supervivencia bueno gente a este tema lo puse en una encuesta con varios otros no ganó pero quedó segundo por poco y la verdad el reaccionado al primero voy a reaccionar el segundo y el tercero también estuvo muy ajustado y no sé gente me se ve tanto ya escuché el de cebrade y el de apache y me gustó me gustaron tanto que hasta puedo reaccionar estos dos la verdad me gustaron tipo esto doy estoy muy cebado y está es que quiero seguir escuchando música y bueno gente voy a estar acá reaccionando por segunda vez a arma blanca y bueno gente la verdad en la primera reacción que le hice a alma blanca fue muy bueno el tema me gustó es un tema que sacaron ayer creo ante ayer arma por los segundos ya creo pero hubo gente que me criticó por no conocer el grupo o sea amigos yo no me voy a conocer a todos los raperos del mundo por eso ustedes me recomiendan o sea estamos aquí para conocer no me insulten a mí o sea recomienden y hagamos de esto yo que sé de un canal respetable o sea con una buena comunidad no me vengan a gestionar solamente porque no conozco entienden si quieren yo que sé opinar algo malo que sea sobre el vídeo porque contradicen mi opinión entienden pero todo el respeto la verdad me sorprendió bastante que me insultara uno de ellos igual ya borré el comentario porque no sé borrar los comentarios si lo que sólo de los haters que que hayan sin argumentos eso de eres tonto porque no conoces a este cosas así es rebobas los borros y bueno que ahora vamos a ver qué tal espero sorprenderme entre estos no no sé si no boa tiene muy buena música bien esa arma blanca 2004 un micrófono delante con me traje todo un mundo por conquistar bien que ya sabes ya sabes En los platos, DJ Joaquín, ¿qué? ¿qué? Diles algo. En esta ciencia manejo manuales. En esta ciencia manejo manuales. Trayecto en su arte, mil ojos me vigilan, pudo sentir como el peligro acecha. Y fuera la línea entre la vida y la muerte es tan estrecha. Y fuera la lucha es intensa, no desperdicio flechas. Mi arco casi siempre se tensa como modo de defensa. Aunque dan selvas vírgenes tan de esas por explorar. Sé que es llorar y sé lo que es sobreponerse sin orar. A veces en el temporal, busco refugio y no lo encuentro. Pregunto a mi corazón y me responde una voz dentro. Centro antes de cada pisada, porque sé bien que hay más de cien dispuestos a dar puñaladas por nada. Cuando no hay... ¡Uf! Yo a quien responde a mi llamada, busco ayuda en el blog, que tantas noches acaba haciendo de almohada, muros, cárceles, puertas cerradas, no son suficientes. Ignorar que pueden atar a un cuerpo pero en una mente. Me siento como un extraño entre esa gente y sus costumbres. Listo de la muchedumbre, aspiro a cumbres diferentes. Me evado constantemente y analizo alrededor. Más allá de un nivel social y también de un color de piel. Busco por qué ser un papel, hijop es mi motor. Dime cómo no serle fiel si en él hay en mi torre de Babel. He visto veneno dulce como la miel oculto en besos. He visto chicos llenos de odio sin razón de peso. He visto como un reloj nos tiene presos en su esfera. Abro nuevos caminos mientras mi destino final espera. Con mi música busco libertad en esta ciencia. Busco una razón. Es el mismo que atrapió ahí. O sea, me gustó bastante ese. Y el sentido de mi existencia con mi lógica. Mi corazón hoy es mi inteligencia. Busco encontrar la verdad, mi supervivencia. Con mi música busco libertad en esta ciencia. Busco una razón y el sentido de mi existencia. Con mi lógica mi corazón hoy es mi inteligencia. Solo busco encontrar la verdad, ese es mi manual. Sigo vivo entre mis sueños, mi manual guarda un secreto. Mi reto es superar el peligro desde mi intelecto. Soy mi propio dueño, señor y siervo de mis daños. Mi amuleto es esta carta de amor, el único dialecto y no es perfecto. Voy largos Amigo Totalmente impresionado Prefiero tener fe a seguir preso en esta cárcel Donde cada lamento fue mi progreso Sobre aquel papel Cada lamento fue mi progreso Testigo de un destino Que me llevó al infierno por serle fiel a tu piel Yo estuve enfermo y regreso a aquel camino Un cuaderno es mi autoestima Una lágrima es la cima Desde donde el mundo observo Conservo entre recuerdos mi puesto Mi mente libre es el calibre que escribe Y que carga de odio cada texto Mi corazón se escucha Mi lucha es esta historia Donde cada mensaje es una victoria del lenguaje Es mi agua en el desierto Cada mensaje es una victoria del lenguaje Estoy super No, 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 no Miedo La luz que busca entre rincones de mi habitación Miego en cada encaje Soy maestro de este aprendizaje Hoy ser persona es Amigo Van a trabajar O sea Pa, 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 pa No paran El linaje que da nombre a este hombre Frente a tu imagen Ya no escondo mi cruz Clavado a ella desde que fui un niño Crecí en un mundo de escombros Falto de cariño Son caricias perdidas Y heridas que no cicatrizan Mi vértiga es el vértigo convertido en cenizas Son bande... Me voy ya, amigo No, no, no Son banderas que se izan Que no cicatrizan Mi vértiga es el vértigo convertido en cenizas Son banderas que se izan al viento Y que se deslizan dentro de tu alma En guerra sin tregua En cada evento Mi música Busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica Mi corazón oye es mi inteligencia Busco encontrar la verdad Mi supervivencia Con mi música Busco libertad en esta ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica Acá el estribillo es tan re potente, amigo Busco encontrar la verdad Mi supervivencia Con mi música Busco libertad en esta ciencia No, 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 yo no creo Es la ciencia Busco una razón y el sentido de mi existencia Con mi lógica Mi corazón oye es mi inteligencia Solo busco encontrar la verdad A veces mi manual Igual borde de un trampolín En un ritual siempre que escribo Un manual guía mis pasos Un xiaolin Al son de un violín Activo mis instintos con tinta Es mi fin no dimitir Y así emitir mi mitin Ante TMZ Es mi lab nocivo Sigo pasivo a la violencia en potencia Malinterpretas Si me metes SM3 Puede que pete como un cuete La noche es un escaparate De tunings, motos y oro Sal a la calle Con un bate Y regalarte ese tesoro Puedes aislarte Con el loro en un parque En un mundo aparte Rescitarte en ese suero brillante Antes de drogarte Superarte en este arte Es amarte No acomodarte Siempre habrá alguien Superarte en este arte Es amarte Ya lo puedo creer Cada barra están tirando 2004 2004 2004 amigo Yo cada vez me impresiono más Con lo old school Amigo En serio ¿Qué es DJ Kun? ¿Qué es DJ Kun? Me lo voy a descargar Me lo voy a descargar Me lo voy a descargar Con mi música Busco libertad En esta ciencia Busco una razón Y el sentido de mi existencia Con mi lógica Mi corazón Hoy es mi inteligencia Solo busco encontrar la verdad Ese es mi manual Ay, se siente nostálgico Al escuchar este tema No, yo loco Al recién lo conozco Amigo Ese es nada Estoy inspirando En serio Ese es nada Te parece demasiado Debe ser Para mí Nach Es el mejor O sea Opinión El mejor De la pelo Que he escuchado Amigo 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 Wow ¿Qué decirles? Impresionado Bueno gente Esta fue mi reacción Espero que hayan disfrutado conmigo Este temazo Y bueno gente Lo último que queda decirles Es que se pasen a mi tema En la descripción Es un tema De mi historia O sea De mi triste historia Espero que te pases A prestar un poco de atención A mis barras También Y recuerda gente Que si estás aquí Es porque el rap Nos unió GYEEE